Soy el Laucha de Locos por el Asado, maestro parrillero desde chico y amante de la cocina de fuegos. Los amigos de Gaucho Grill, un icónico steakhouse argentino en el sur de California, me invitaron a probar todos sus exquisitos platillos y poner a prueba mis habilidades como asador. Los invito a sumarse a esta hermosa aventura de fuegos donde aprenderemos todo sobre el asado y por supuesto vamos a comer de lo lindo. Bienvenidos a Gaucho TV. ¡Bienvenidos al segundo capítulo, señoras y señores de Gaucho TV! ¿Se acuerdan lo que hicimos la última vez? Estuvimos preparando chorizo casero tradicional criollo argentino. Acá los tenemos, miren lo que son. Son una belleza. Receta de Gaucho Grill. La copiamos casi, casi igualita. Se guardaron un par de secretos que la única forma que tenemos de descubrirlos es yendo al restaurante a probar, así que les recomiendo que vayan, que hacen terribles asados. Pero bueno, nosotros acá los tenemos. Nuestra versión de los chorizos de Gaucho Grill los tenemos ya hechos, hidratados. Están listos para hacer a la parrilla. Es una de las cosas más tradicionales que se come acá cuando uno va a la cancha, cuando uno va a la costanera, en cualquier momento. Lo primero que sale de la parrilla es el chorizo, así que vamos a arrancar con esta hermosa receta. ¿En dónde? En la parrilla. Seguimos. Bueno, tradicional parrilla argentina, los fierros bien calientes. Es importante calentarla antes para limpiarla bien. Nosotros acá cocinamos con brasa. Brasa de leña o de carbón. Lo que ustedes tengan. No utilicen briqueta. Ahí en Gaucho Grill cocinan con leña, así que está buenísimo el saborcito ahumado que le da. Tenemos toda la brasa distribuida y tenemos que calcular la temperatura para no meter el chorizo y que se nos arrebate, que se nos queme por fuera y quede crudo por dentro. Entonces tenemos que calcular la temperatura. Agarramos la mano, la colocamos encima de los fierros y empezamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí me quemé y la saqué. Conté hasta siete. Las temperaturas son así. Entre seis y siete segundos tenemos un fuego fuerte. Eso es para cocinar cosas como entraña, como bifes, cortes bien finitos. Entre ocho, nueve segundos es un fuego medio. Ahí podemos cocinar el chorizo, por ejemplo, una morcilla, un corte un poquitito más grande. Y entre diez y doce segundos es un fuego bajo, donde podemos cocinar un costillar, un vacío, cortes muchísimo más grandes que tienen una duración de más de una hora de cocción. Entonces yo voy a dejar que baje un poco la temperatura, le podemos sacar un poco de brasa. Hay parrillas que se suben y se bajan. Pueden subir la parrilla si ustedes tienen una de esas, para que la mano resista aproximadamente ocho a nueve segundos. Y en ese momento vamos a meter los chorizos. Tenemos, mirá, muchísima leña. Siempre es importante tener acá un fuego aparte. Por si necesitamos más fuego, le vamos metiendo. Importante tener un bracero. Así que una vez que está esto, metemos los chorizos y los cocinamos. Ahora les cuento cómo. Chorizo en la parrilla. Como les dijimos, a fuego medio, vamos a cocinarlo despacito por unos veinticinco minutos por lado. El chorizo, al tener carne de cerdo, tiene que salir bien, bien cocido. Con lo cual, con cincuenta minutos en total va a estar perfecto. Pueden hacerlo un poquito más rápido, pueden. Pero mejor tener mucho cuidado, hacerlo más lento, que no se explote la tripa. Hay muchos que suelen pinchar el chorizo. ¿Por qué? Porque quieren que se desgrase. ¿Cuáles son los riesgos de pincharlo? Primero, que caiga la grasa en la brasa y se nos prenda fuego la parrilla. ¿Vieron esos videos virales que se prenden fuego las parrillas? Todo bueno. Generalmente, ¿cómo? Porque pinchan los chorizos. Exactamente. No me pinchen el chorizo, por favor. Otra cosa que no está muy buena. Si nosotros pinchamos el chorizo, ¿qué va a ocurrir? Se va a desgrasar mucho más rápido. Y eso va a hacer que se seque, que quede mucho más seco. El sabor lo tiene la grasa. La jugosidad la tiene la grasa. Entonces, dejemos que se vaya desgrasando solito. Que si necesita explotar, que explote solo. No lo apuremos. Hagámoslo bien despacito, así se cocina parrilla asado en la Argentina. Despacio, con paciencia. Así que vamos a dejarlos ahí. Y mientras tanto, aprovechando estos 45 minutos, 40, porque ya estuvieron 10 minutos ahí en la parrilla, vamos a hacer nuestra tradicional salsa criolla, receta también de gaucho grill, que tiene unos condimentos distintos. Les voy a comentar cómo es la salsa criolla tradicional y cómo la hacen ahí en gaucho grill para que ustedes vayan a probarla al restaurante. Así que arranquemos. Ya presentados los ingredientes, ahora les voy a decir las diferencias con lo que es la salsa criolla tradicional. La cebolla va siempre como base. El morrón, pimiento, también va. Ahora vamos con el jalapeño. La salsa criolla acá lleva un poquito de tomate y estos ingredientes, sin el jalapeño. Ahora vamos a condimentar. Le ponemos un poquitito de sal, un poco de pimienta y un poco de comino. Esto le va a dar una potencia, un sabor muy copado. No se pasen porque es un ingrediente muy invasivo. Con una cucharadita nomás va a estar perfecto. Ahora tenemos que sumarle nuestro aceite. Le sumamos nuestro vinagre. Mucha gente dice, ¿se puede usar un aceite de oliva, un aceite más perfumado? La idea es que no. La idea es que sea un aceite con un sabor bastante neutral, bastante neutro. Que no se perciba tanto en la salsa. Reclamos todo y ahora van a ver la textura que tiene. Miren, miren cómo quedó la textura, la cantidad de aceite de vinagre. Ahí casi tapando todo lo que son nuestros ingredientes. Fundamental probar la salsita con un poquito de pan. Esto es lo bueno de hacer el asado, que terminás picoteando todo. Ahí va. Vamos a ver cómo quedó. ¿Picacho? Me gusta el cambio del tomate por el jalapeño, porque le da un picor hermoso. A mí me gusta mucho el picante. Está muy buena, ¿eh? Y el comino se sienta al final. Me gusta mucho esta versión de salsa criolla de gaucho grill, ¿eh? Para mí con el chorizo va a quedar hermoso. Al chorizo le falta muy poquitito para salir de la parrilla. Vamos a preparar este pan tostado. Lo abrimos al medio. Agarramos un diente de ajo. Lo aplastamos, así nomás. Tácate. Lo abrimos un poco. Lo cortamos al medio. Y vamos a pintar nuestro pan con el ajo. Le ponemos un poquitito de aceite de oliva. Y esto, así como está, lo llevamos a dorar a los fierros. Miren lo que es esto, señoras y señores. Es cocción perfecta. Increíble. Este es el colorcito que tiene que tener. Tiene pedacitos de carne roja. Se nota un poquitito la diferencia de color la carne al cerdo. Vamos a probarlo. Antes de decirles cómo salió, les voy a pedir que se suscriban al canal de Gaucho TV, que le metan un me gusta al video, y dejen su comentario con cualquier duda, consulta que tengan, se les vamos a responder. Voy a emplatar al modo Gaucho Grill. Les voy a mostrar. Vamos a agarrar el chorizo. Lo vamos a poner en esta sarténcita caliente que ya voy a sacar del fuego. Mirá, ¿eh? Todo acá, a vivo, señoras y señores. Agarro. Vos vas al restaurante, vos vas a Gaucho Grill, y te lo sirven así. Agarran. Una fuentecita así, bien calentita. Colocan el choricito por acá. Mirá, escuchá. Algo hermoso, ¿eh? Agarran un pancito, tostadito, se lo ponen por aquí, y para cerrar este plato hermoso, agarran la salsa criolla, y te la tiran ahí arriba del chorizo. Una belleza de sabor. Esto es lo que vamos a probar ahora, y les cuento cómo salió. Bueno, ahora sí, me faltaría estar sentadito en el restaurante nada más, pero al menos estamos más cerca probando el plato con la receta original. Acuérdense que esto arrancó en el capítulo pasado, donde hicimos el chorizo casero, ¿eh? Miren la cocción perfecta que tiene. Yo le voy a poner en pan, como se suele hacer acá. Chorizo con pan, choripan, un poquitito más de criolla. A lo que es esto. Carapé. La verdad que es una combinación perfecta. El chorizo está muy bien saborizado, está increíble. La criolla con comino va increíble. El pan tostado, bien crocante. Re-cetón. Re-cetón. Lo tienen que probar, gente. Nos vamos despidiendo. La verdad que fue un capitulón este, pero no se pierdan el próximo, porque vamos a seguir cocinando. Vamos a seguir dándoles secretos sobre el asado que nos bajan ahí, desde el sur de California, desde Gaucho Grill. Así que no se pierdan. Se viene mucho más Gaucho TV con todo acá el equipo. Así que hasta que no viajemos a comer al restaurante, hasta que no me sienta a comer al restaurante, voy a seguir haciendo sus recetas. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos la próxima. Vamos arriba.